¡Suscríbete! Hay ciertos frescos, sin embargo, lo que va a hacer este día con extremas temperaturas y además de una condición que se está presentando, los voraces incendios en zona del Chaco. Es impresionante la imagen que se tiene, algunos puntos, inclusive la imagen satelital de la calidad del aire, el humo, el fuego, es rojo y negro ese contraste muy llamativo que caracteriza gran parte de la región ahora. Es así, lamentablemente estamos pasando por una situación bastante complicada, bastante difícil. Hoy también vamos a hablar de que se conmemoran, se cumplen cuatro años del secuestro de quien fuera en su momento vicepresidente de la República, conocido dirigente liberal activista siempre, Amancio Oscar Denis Sánchez. Tenía 74 años de edad en el 9 de septiembre del año 2020 cuando fue tomado por miembros del EPP en su propio establecimiento, Estancia Tranquerita, distrito de Villa, un departamento de Concepción. Pasaron cuatro años y lastimosamente sigue con paradero desconocido. Bueno, señores en deporte, es mucha información, todo lo que tiene que ver con la selección paraguaya que se enfrenta a Brasil mañana. Todos los detalles hablaron en la previa a Gustavo Gómez, que es nuestro capitán. También Gatito Fernández, quien es el dueño actualmente de esos tres palos. También información sobre el plano local, un poco de Copa Paraguay, porque hubo noticias el fin de semana. Bueno, venimos bien en cuanto a selección. Venimos bien, yo creo que sí. Estamos insuflados de... Todavía no tuvimos la oportunidad de analizar entre los tres el partido del viernes, hoy podemos hacerlo. Bueno, títulos. 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 Esta acción busca reducir el riesgo para conductores y peatones. En el kilómetro 47 de la Ruta 2, específicamente el cruce Pedroso, conocido por su peligrosidad y alto índice de accidentes, finalmente, desde ayer, eliminaron los giros a la izquierda. Llegó a España este domingo en un avión flitado por las fuerzas aéreas del país, huyendo de la persecución política del régimen chavista. De esta forma, Edmundo González Arrutia comienza los trámites y solicita el asilo político. En el marco de la Copa Paraguay, Esportivo Ameliano derrotó por 2 a 1 a Benjamín Acebal en duelo disputado en el estadio Martín Torres de Trinidad este domingo. Con este resultado, sacó su pasaje a octavos. El barrio Pantanal, según las autoridades, tanto de la CENAT como también de antinarcóticos de la Policía Nacional, es ahora uno de los principales centros de distribución de drogas del Departamento Central. De un tiempo a esta parte, también se ha convertido en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad de Lambaré. Sí, es un desprendimiento de San Isidro. Anteriormente, ese sector se lo conocía como Cableú de Lambaré, hasta que se convierte un asentamiento y el asentamiento se denomina Pantanal. Yo sé que hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente, muchos vecinos de antaño de esa zona. Sin embargo, el crimen organizado ganó territorio en ese sector y lo convierte ahora en uno de los puntos de referencia, lamentablemente, en cuanto a la distribución de drogas. Ayer atacaron a nueve patrulleras durante un procedimiento antinarcóticos. ¡Qué terrible! Para nosotros como lambareños que somos de... quizás no hay de la zona específicamente, pero... Ahí nomás estamos. Ahí nomás estamos. Ahí nomás estamos. ¿Me puedo acomodar en vivo, sí? Sí, por favor. Vamos un poquito más, ahí. El mateciño que estoy preparando. El mate, ¿qué? ¿Hay un vestigio de algo? Un alfiler. Un alfiler. Estaba en la silla. No, no, tu silla estaba, entonces para que no te... Ah, bueno, gracias. Te levanté, no, así de repente... Bien pensado, bien pensado. Se produzca un accidente. Actualizamos a esta hora de la mañana los datos del tiempo. Buen día, señora, buen día. Señor, hola Mauro, hola Juancito. Acá es la imagen que tenemos, mucho humo, la calidad del aire realmente es insufrible. El cielo despejado, la sensación térmica de 19, la humedad del 92%, los vientos están en calma. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Máxima prevista para hoy es de 34 grados, la mínima la que tenemos ahora, el 19, y de noche desciende a 25 grados. Vamos rápidamente con el extendido que nos dice lo siguiente. El día martes, cielo parcialmente nublado, de 23 de mínima vamos hasta los 35 grados. Ya vamos a tener calor, pero no por mucho. Miércoles, mitad de semana, 23, la mínima, 35, la máxima, también con algo de nubes, algo de sol. Para el jueves ya tener precipitaciones, lluvias probables, 18 de mínima y 26 de máxima. Viernes, a cuidarse mucho, probables tormentas eléctricas de 17 grados de mínima. Vamos hasta los 24. Hablamos de las principales monedas, cómo abre hoy el mercado de divisas. En la compra, el dólar 7.620 en la venta cerró y abre hoy en 7.680 guaraníes. El euro 8.400 compra 8.800 guaraníes en la venta. El peso argentino a 5 y 6. El real 1.350 compra en la venta 1.390 guaraníes. Araníes. 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 Bueno, la situación es apocalíptica en el Chaco paraguayo. Las imágenes que vamos a compartir a continuación. Choboreca, ¿no? Sí, una de las imágenes de la zona de Choboreca. El Chaco, el Alto Chaco. Sí, arde, arde el Chaco paraguayo. Fíjate que este es un retiro de estancia. Ahora, estos son móviles de personas que trabajan en la zona de los bomberos para tratar de contener las llamas. Y el recorrido prácticamente se hace en medio del fuego. El talcal y de un lado fuego, hacia el frente fuego, atrás fuego, al costado fuego. Realmente la situación está descontrolada. Y esto repercute, evidentemente, y estamos teniendo también imágenes de cómo el aire se ve afectado. Humo del Chaco y humo en gran parte del Paraguay. Es más, el humo se reporta a nivel regional. Desespera. Hasta ahora, por lo menos, no tenemos el registro de mortandad de animales. Esas son precarias chozas de las comunidades nativas de la zona. Inflamables, por cierto. Claro. No hay lluvias, no hay pronóstico de lluvias, no hay indicios y esto preocupa muchísimo, muchísimo. Los bomberos no están dando abasto. Para nada. ¿Y qué se está haciendo desde el gobierno central para acá? Esa imagen. ¿Acá? Apocalíptica. Hay que decir que partió un contingente de unos 35 bomberos, bomberos voluntarios del Paraguay. Y uno de los vehículos sufrió un percance también en el camino, en el trayecto, porque es un trayecto bastante complicado también. Y llevan también algunos de los otros insumos, oxígeno, medicamentos, en fin, parte de la dotación. Esto se realiza con la Secretaría de Emergencia Nacional. Y es complicada la situación porque también hay focos de incendio ya en territorio boliviano. Y la amenaza de que eso también ingrese con el viento, con la fuerza de los vientos hacia el territorio nacional. Y si eso llega a afectar realmente esa reserva de Chobureca, realmente se va a volver incontrolable. Así de categórico es el tema. Por supuesto que hay una afectación muy importante de la fauna también, Alex. Y a propósito, los incendios forestales están tomando con muchísima fuerza esa región. Y ya hay reportes de situaciones que amenazan la biodiversidad. Gente que circula por ahí, por la ruta y observa ya algunos que otros animalitos que están sufriendo los embates de este voraz incendio. El reporte que se tiene sobre los sectores afectados por los grandes incendios en el Chaco. Y son las estancias denominadas Campo Grande. Estancia Uruguay, Nicanor y Estancia Chobureca. Son los establecimientos. Muchas veces hablamos de estancias, pero eso no lo hace independiente al gran territorio chaqueño. Forma parte del Chaco paraguayo. Lógico. Que estén parceladas no quiere decir que no deba interesarnos porque realmente es muy grave lo que está pasando. Es más, ya hay un informe, el informe, con respecto a la cantidad de hectáreas devastadas por el fuego. 84 mil hectáreas. Qué barato. 84 mil hectáreas devastadas por el fuego en el Chaco paraguayo. Y eso va a ir en aumento con el transcurrir de los días, digo. Yo no recuerdo un antecedente tan grave como este. Realmente. Y mira que cuando nosotros recorrimos parte del Chaco no teníamos situaciones relacionadas a incendios. Sí. Era extremo calor, sequía, mortandad de animales, pero afortunadamente no se registraban incendios de gran magnitud. Sí, algunos focos. Y por eso cuestionábamos inclusive el hecho de la quema de pastizal. Sí. Ahora el fuego ingresa desde Bolivia. Grandes proporciones de fuego que están invadiendo. También desde Brasil. Desde Brasil, zona de Pantanal. Es por eso también que tenemos la condición del aire bastante complicada también. ¿Cuándo fue que empezó esto? Para mí, al menos, esto de anoche. Imágenes de anoche ya sin luz diurna. Con el sol se podía notar aún más el humo. Sí, sí. Complicadito, complicadito todo. Está terrible. Yo digo que yo la primera vez, a ver, el primer recuerdo que tengo de una situación así de humo fue ya por el 2019. Entonces ya pasó antes. Pero mi primer recuerdo consciente es de hace cinco años atrás y cada vez peor. Estas son imágenes. Sí, el recorrido que hacíamos ayer. Y ahí podemos notar, evidentemente, un humo que cubre todo. Sí, totalmente. Es horrible. Totalmente. Y estos sacan costanera azul. Terrible. Además de preocupante. Nos estamos quedando sin espacios verdes. Sin recursos naturales. Cada año tenemos el reporte de no solo de deforestación. Y ahora se le suma esto al tema de los incendios. Ray Mendoza, escuchemos lo que decía con respecto al trabajo de los bomberos. La zona afectada es zona de la estancia Clemencia. La zona de la estancia Uruguay está corriendo hacia la zona de una reserva forestal, digamos. El fuego prácticamente avanza unos 500 metros por hora. Los últimos datos que estamos teniendo, que estamos recabando el lugar. Ya desde varios días el incendio. Y mira, están trabajando bomberos de la zona, ya con refuerzo de otros lugares también. Y desde hoy el apoyo de cuadrillas de la CEN y del Cuerpo Bomberos Voluntarios del Paraguay también. No, una vez que nosotros tengamos bien evaluado la zona, vamos a estar conversando, realizando una reunión con el equipo técnico que está acá. Inclusive están gente de la Secretaría de Emergencia Nacional que comenté. Entonces vamos a estar evaluando eso. Y de acuerdo a eso vamos a estar pasando los datos al señor ministro para ver los apoyos necesarios para la zona. Sí, es la zona límite, digamos, entre Bolivia y Paraguay. Bueno, incendios tenemos prácticamente en todo el país. Tenemos bastantes puntos de calor y también algunos focos activos a nivel país, ¿verdad? En Alto Paraná, la zona norte, bastantes incendios de pastizales, por sobre todo, que estamos teniendo. Se tiene cada, por darle un ejemplo, las cuadrillas que van para el Chaco. Ellos deben tener todo el equipo de seguridad, de equipo de protección personal y también lo que es para cualquier incidente en caso de algún accidente. Entonces, por ese lado estamos bien completos, digamos. Ahora, si es que tenemos algún accidente más grave que Dios quiera que nos ocurra, ahí se ve la forma de sacarle ya al personal, porque la zona del Chaco es una zona muy complicada de talcal y zonas inaccesibles, digamos. Entonces es bastante complicada agarrar y trabajar por ahí, ¿verdad? El fuego está lejos de zonas habitables, digamos, ¿verdad? Pero sí está corriendo hacia algunos sectores y sí está afectando lo que es el humo, por sobre todas las cosas en la zona. Inclusive en la capital del país tenemos bastante humo en el ambiente. También hay que tener en cuenta que estamos teniendo humos a consecuencia de los incendios que están teniendo en el Brasil y en Bolivia. Entonces eso está afectando ya a nuestro ambiente en la zona paraguaya. Cuatro años del secuestro del ganadero Oscar Deniz Sánchez en su propio establecimiento rural ubicado en el departamento de Concepción. La estancia Tranquerita que vemos en imágenes. Coincidentemente se informa desde la Fiscalía que se realizó una labor de un operativo de búsqueda en la misma estancia, en la zona boscosa. La diligencia fue desarrollada por dos días, dicen, en prosecución a la búsqueda de indicios, vestigios o cualquier otro elemento en torno al secuestro ocurrido un 9 de septiembre del año 2020. Sin embargo no tuvo mayor resultado de este operativo, no fueron halladas evidencias que pudieran llevar al paradero de la víctima. Un despliegue, pero eso no es bosque, eso es un área escampada prácticamente. Esa es la parte del casco central de la estancia, la tranquilidad. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Y fíjate que hay un camino detrás, el camino que mejor se ve. No se van a la zona boscosa, la zona en donde se produce el secuestro, la zona que siempre era el ataque. No, pero quiero entender nomás, ¿qué es lo que hacen con la macheta ahí? Buscan tierra removida, que esté blanda, o sea, que no esté tan dura al golpearla. ¿Con la sequía esta? Hasta ahí te puedo decir, Silvio. Pero no entiendo la mantra, por eso quiero hablar con el fiscal. Buscan la tierra para saber si hay un sector en donde esté un poco más... La tierra por el tiempo igual queda blanda en una zona en donde hay una fosa o hueco. Entonces golpean y buscan tierra removida. No sé qué decirte, chas. Preguntándose a otros, perdón. No, ya... Bueno, ese es el operativo que hizo aquí la fiscalía. Vemos que midieron ahí, hicieron una medición personal de la estancia participando del operativo. Algo más nos tiene que decir el fiscal, ¿por qué se concentraba en ese lugar? Tenía alguna información seguramente. ¿Por qué en ese radio...? Ya, chupé. Porque es un sector que lleva limpio, despejado. Así es, doctor. Bueno. Un momento, me preocupa esta situación. Justo en este momento. Yo me reservo. Esperemos que llegue Andrés Cubas. Es lo que pido. Ya la ausencia de Gustavo Gómez es una baja más que sensible. Allí en la sala central. Hay que decirlo. Hay muchas críticas hacia Gustavo Gómez. Yo me... En serio, yo no pienso emitir ningún comentario. Solo avisarles que mañana vamos a estar... No, no, no. Chiste. Ahí en el centro, antes de los rendimientos. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada. 20.30 a la cita mañana. En breve, más deportes. Ah, yo pensé que en huevo trabaja me iba a decir. Ah, Dios mío. Usted estaba leyendo algo muy atentamente. No, no, no. Enseguida. Algo. Enseguida. Enseguida. A ver. A ver con la imagen de Héctor Rodríguez. Ay, no, qué va. A ver. Híjole. Lindo, pero feo. O sea, en cuanto a lo que significa la imagen. Claro, el trabajo. En cuanto al concepto de mostrar cuál es la realidad. Es impresionante. Apenas se ven los rayos del sol. De hecho, no se ve a uno resplandeciente. No parece un astro rey. Opacado el sol por la niebla, niebla de humo, por el humo, el smog, que hace muy dificultosa la respiración. Y a propósito de eso, acá me llega. Buen día, Lexis, sequía total y camino destrozados. Sí. El compañero y amigo Alberto Jaime. Alberto Jaime que es del Chaco, ¿verdad? Sí, del Chaco. Pero en Pozo Hondo hasta ahora no se registran incendios de gran magnitud. Por eso nos centramos en Alto Paraguay, Centro y Alto Chaco. No, te decía nomás que con la sequía lo que hace es que la ruta se vaya rompiendo, como se dice. Y se parte, se parte. Literalmente se parte. Se raja. Y el Talcal es más espeso. Sí. Y tiende a patinar inclusive el vehículo del Talcal por la tierra. Qué terrible. O sea, complicado desplazarse en época de sequía, complicado también en época de lluvia. Un Chaco complicado. Sí. Y ahora se están haciendo las audiencias para construir la ruta ya que una mariscal con Pozo Hondo. Ya está el proyecto en pleno desarrollo. Pero las obras se inician en el 2025, así que... Sí, señor. ¡Corte! ¡Corte, corte! 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 llama la ruleta rusa repito sucedió en la chacarita la investigación para determinar el trasfondo continúa del hecho se indica como responsable a otro adolescente de 14 años de edad por el momento se desconoce el calibre del arma se trata de una persona de 15 años de edad menor de edad que recibió un disparo a la altura del ojo esta persona por parte de otro adolescente menor de 14 años se presume que estaban jugando a la ruleta pero en un contexto su comisario estaba entre amigos tanto más menor y según la abuela que se encontraba con cinco o seis adolescentes en el lugar en la vía pública fue todo y en la vía pública en uno de los pasillos que se encuentra acá en pelopincho y se presume que jugaron esa esa famosa ruleta y se presume por esa razón está manifestando que está manipulando el arma de fuego primeramente uno posterior al otro así manifiesta la abuela se trató de auxiliar el afectado del mundo auxiliar nada al menor hasta el nosocomio de ahí a nosotros nos avisó acudimos y este menor fue acompañado por la abuela hasta este lugar no se pudo encontrar el arma hasta el momento no se está poniendo el contra el arma ya que no se sabe tampoco de qué calibre corresponde el menor el supuesto autor está detenido el supuesto autor está a disposición del ministerio público tiene antecedentes no este no el que falleció si tiene antecedentes tenía presiones misilares por robo agravado bueno hablemos un poco de la copa paraguay que este fin de semana tuvo acción también el esportivo ameliano quien se enfrentaba a este equipo del bajo chaco benjamín acebal clásico rival del 12 de junio de villayas por cierto que iba a ocurrir en este encuentro señores va a terminar con un resultado de 2 a 1 en favor del equipo del esportivo ameliano aquí está el primer tanto del encuentro que le iba a hacer la ve azulada ya en el minuto 4 más o menos tuvo como 5 ocasiones claras el esportivo ameliano el primer tanto fue de kevin quiñones y luego iba a haber tiempo para un segundo tanto que era el empate si el de camina cebal que viste los colores albirrojos mira ahí tal la acción un sablazo del número 8 de este equipo un golazo de santiago lópez realmente no bajó los brazos el conjunto de villayas pero 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 iba a ser victoria señores para el equipo hace un seno en este caso el equipo de villa amelia un pelotazo ahí los tazos y ah mira ahí está que manera de definición definir y sale a quejarse el portero pero de que ocurría y toda la queja contra con la queja con la central es una línea realmente ah pretendía no upside tendía no upside ahí está ya se está discusión hubo iba mal dejes es antigua lo celebra también hay bar ahí no no sin bar en la copa paraguay a lo curioso que ocurre en las copas nacionales aquí a nivel sudamericano no sé si ocurre con la copa de brasil pero la copa argentina por ejemplo no tiene bar por ejemplo al igual que la copa paraguay fue victoria por dos a uno de la vea azulada que se va a enfrentar en los octavos de final saben a quién a guaraní en la origen a los partidos sí 085 30 0109 es el número de teléfono habilitado para que puedas comunicarte con nosotros estamos esperando estamos aguardando tus mensajes o por qué no también los pedidos musicales para levantarte para despertarte con nosotros y queremos saber cómo está el aire en tu barrio o sea qué tan denso es el humo que invade gran parte del paraguay y principalmente y denuncia a atención denunciar a los vecinos que queman basura porque en estas condiciones ya es extrema esa situación es inadmisible así que denunciar también a los vecinos que queman baldío que queman la basura y vamos a tratar de canalizar todo eso otro tema la avenida venezuela se cierra porque la ande va a trabajar en todo ese sector y qué va a pasar con el personal de salud que trabaja hay como tres hospitales públicos muy importantes en esa en ese trayecto y hay universidades fábricas fábricas industrias industrias venezuela es un polo de mucho movimiento un importante colegio también hay por ahí claro vamos a estar en vivo enseguida bueno comisario César Diarte ¿cómo te va? buen día comisario Diarte comisario bueno estamos en comunicación con el comisario César Diarte jefe antinarcóticos de la policía nacional comisario bueno comisario con respecto a este procedimiento ayer es importante la cantidad de drogas sin embargo hubo una reacción comisario es el barrio Pantanal ahora uno de los principales referentes de la distribución de cocaína ¿la tienen campana al ingresar? sí en los cuatro puntos y en los cuatro puntos y en el ingresar del lugar y entonces entraron de encubierto con un colectivo sí con un colectivo estamos en el operativo nosotros por exitoso logramos la detención de nuestros colectivos principales claro porque veíamos la presión de estas personas comisario tenemos un poco de interferencia creo que la tele está prendida ahí no voy a sí no sólo para que se pueda entender la comunicación bueno fue exitoso porque se logró el objetivo de detener a las personas sí pero este ayer veíamos un colectivo en algunas imágenes y eso me llamaba la atención y finalmente fue lo utilizado para ingresar con todos o sea con la dotación de policías fue un caballo de Troya el colectivo y sí porque terminó apedreado también ese bus terminó ahí está ahí está comisario estamos hablando del procedimiento que para la policía fue exitoso sí porque se logró la detención de las tres personas como terminó como objetivo principal bueno ¿cuánta droga encontraron comisario? mucha droga sí cuatro mil ochenta y un dosis de los caminos tipo crack que iba a ser distribuida en la zona ¿responde algún clan la distribución ahí? sí justamente son del clan rotelas días de aquí en la hora de la tarde pero en su momento se mencionó en una zona refocada en la celda del detenido Ramón Huerta que era el que mismo fue está detenido por homicidio y trastro de droga se pudo constatar que debido a la cárcel le fue yo operando a la cárcel o sea desde la cárcel Ramón Huerta era el que estaba encargado de todo el tema de la distribución el diputante su pareja es documental fue detenida el día de ayer también y Huerta es uno de los referentes principales de Rotela exactamente esa persona nuevamente se pudo incautar ¿te acuerdas? y una semana atrás justamente el telazo de entrevenido creo que el director pues estaba en cargo y una semana después nuevamente la misma persona el mismo centro penitenciario operaba nuevamente con aparatos celulares a la pocha esto es muy interesantísimo el dato sí el dato muy interesante bueno comisario Guillarte seguiremos conversando muchas gracias a la breve el dato que se desprende desde la cárcel el clan Rotela operando impunemente Nata 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 Cáceres zona de horas ya podemos decir avenida Venezuela ¿cómo estamos? sí muchas gracias Silvio efectivamente Venezuela y San Salvador están apostados ya allí los agentes de la PMT de Asunción porque a partir de hoy se cerrarán por lo menos son cinco cuadras sobre la avenida Venezuela desde San Salvador hasta la calle Nicacio Insaurralde este tramo donde estamos parados ahora y donde vienen estos vehículos bueno ya no quedará habilitado a los automovilistas por lo menos por un periodo de 30 días según ha anunciado ya la municipalidad de Asunción teniendo en cuenta que la ANDE va a estar realizando trabajos en este sitio la alternativa a la avenida Venezuela es la calle Soldado Paraguayo por lo menos son cinco cuadras reitero porque estamos aquí en San Salvador esto va a estar Nicacio Insaurralde y en teoría se va a aplicar ya hoy el cierre de estas por lo menos cinco a seis cuadras sobre la avenida Venezuela casi saliendo ya hacia Artigas entonces para que tenga en cuenta en cuenta digo bien los conductores los colectivos los agentes ya están ahí atentos para cuando lleguen los funcionarios de la ANDE para el trabajo que van a estar realizando en el sitio reitero estará cerrado por lo menos por un periodo de 30 días según lo que ha anunciado ya la municipalidad de Asunción en síntesis hasta ahora está habilitado el trámito el tránsito digo bien para la circulación vehicular vemos agentes de tránsito desplegado ya en esa zona pero continúa digamos el desplazamiento de los vehículos en ese sector de la avenida Venezuela se supone que la gente de la no sé si es la cuadrilla de la ANDE una empresa tercerizada que se adjudicó la obra tendría que aparecer en los próximos minutos en la mañana de hoy o era nada y tendría que basándonos en la experiencia como se dice que están a las 8 y eso recién empiezan a llegar a llegar a llegar a llegar a las 8 de la mañana 7 y media 8 9 así es bueno por 30 días después famoso la inclemencia del tiempo necesitamos más tiempo todas esas cosas la famosa adenda después del contrato bueno vamos a ver cuánto cuesta esta obra también que se proyecta allí desde la ANDE se va a cerrar en algún momento esa es la noticia gracias Natán si señor hasta luego dale después hablamos del otro tema después hablamos del otro tema si 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 está pendiente ese va a dar que hablar te digo de que hablan en instante en instante si en instante ahí está si bueno toda esta toda esta humareda trajo a mi memoria como diría un personaje de una serie que conocía mexicana una canción que la van a conocer seguro a ver Manuel lo conoce el otro día estábamos escuchando que es mexicano un clásico de Manuel aclararon que es mexicano y es claro a ver estuvimos averiguando dos pobres bueno escuchan esta canción ya les explico así como la rata a la flauta de cambio para perderla después no quiero hablar de este tema pero es mi mayor problema ella está siempre en portada a todo hablar en la mañana en el diario de mis penas brevemente para que entiendan de qué se trata la chica de humo acá para Ramón hermosa que es amante de la música también la letra de esta canción describe la relación entre el narrador y una mujer misteriosa que le es esquiva y a la que se refiere como su chica de humo la metáfora dice que nos sugiere que no puede retenerla no puede agarrarla se desmanece se esfuma no se materializa se esfuma ahí está bueno y de la chica de humo vamos a un vendedor de humo no, no, no es nuestra vida no, no, no no, no no, no si, si, si si, si si, si no, no no, no no, no no, no es que medio que daba como para cabecear tenía que enganchar con nadie pero muy fuerte no, pero es nuestro amigo sabe que lo dije son de chiste el nombre del traje de humo si, si, si si, si si, si si, si como están es un poco más gutural a ver como están señores buen día no hay ningún problema lo que diga el querido Alexis Aveiro yo lo quiero mucho a usted señor yo también lo estimo mucho míreme a la cámara por favor míreme aquí por favor Alexis ahí está yo lo valoro mucho a usted a usted y a don Silvio te estoy haciendo un corazón y a Mario te estoy haciendo un corazón y Mario te estoy haciendo y Mario te estoy de deporte también 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 a Silvio y a Alexis a ver no reitera reitera yo no sé que te yo te defendí ya me preguntaron si es que de verdad para ya me pasaron me preguntaron si es que de verdad para con Mario Recalde nosotros para tener un problema no pasa nada contale a las señoras Mario no sé si no pasa nada no tranquilo tranquilo esto todo es parte del show ya me preguntaron bueno gente esto sí que es preocupante preocupante le ponemos un poco de onda en esta mañana así como ustedes siempre lo hacen pero qué preocupante mira más temprano de hecho le escuché que estaban hablando ya del tema del humo verá del sol de la forma rara en la que está amaneciendo este lunes 9 de septiembre y además de este filtro entre comillas de humo que tenemos les voy a mostrar algo muy preocupante también que claramente es el río Paraguay y el nivel la navegabilidad de este canal súper importante para que lleguen mercaderías a nuestro país para que salgan mercadería del país y siempre reviste incluso el aspecto de la naturaleza el ecosistema la vida acuática mira lo que es esta es la regla que se utiliza para la medición del nivel del río Paraguay y atención compañeros porque este el dato hoy es un día histórico porque penosamente el río Paraguay ha bajado tanto que rompe récord en octubre del 2021 según las mediciones a lo largo del tiempo que se han realizado fue la baja histórica el mínimo histórico en octubre del 2021 fue de 0.75 un valor negativo en realidad menos 0.75 o menos 75 vamos a decirlo así sacamos el 0 para que sea mucho más entendible para todos menos 75 hoy el río vean ustedes y ahí David Cantero de hecho les muestra el detalle está entre menos 88 menos 89 creo que ahí si están menos 89 y a punto del menos 90 y así como pinta la cosa está todo tan mal que en cualquier momento llegamos al metro negativo a menos un metro así de crítico está hoy el nivel del río Paraguay ayer acá por C9 nacíamos la medición esto mismo que estamos haciendo ayer se hizo y saben cuánto estaba menos 86 centímetros si ayer menos 86 están entendiendo ahora está menos 89 bajó más Silvio Mario Alexis bajó más el río Paraguay y como les decía van a ver ustedes esta regla que es la regla que se utiliza para la medición y además todo lo que tiene que ver ya con el agua está mucho más verdosa se ve mucho más densa se ve lo que tiene que ver con la parte de la basura incluso la preocupación de autoridades tiene que ver con la aparición de estos islotes se dice don Silvio si señor islas verdad que andan al descubierto banco de arena exacto emergen y en la zona de remanso es más complicado porque ahí hay piedras de grandes magnitudes y ahí está mira cómo va emergiendo dólar alto río bajo incendios incendios todo después se concatena y repercute en la cuestión económica de tener en cuenta ese detalle ahora Mariano me estaba fijando en los postes de esa estructura ahí la marca anterior o por lo menos en donde naturalmente estaba el agua la marca natural realmente la marca que deja el agua la humedad a mitad a mitad de los postes si si a mitad de los postes de hecho bueno esta regla que está allá arriba creo que este solía ser el promedio entre 3 4 metros 4 o 5 metros esta regla a veces entrábamos en la escalera cuando el río estaba alto vos entraba en esa escalera Mariano recuerdo si en la misma escalera esta estructura en la que yo estoy ahora este cómo se llama este flotador esta plataforma generalmente flota pero ahí se usa para poder bajar de la escalera y usar el servicio de transporte acá por el río Paraguay se tuvo que anexar otra plataforma más pequeña porque esta plataforma mira esto no se mueve ¿sabes por qué? porque esto está ya sobre tierra esto quedó sobre suelo sin embargo si yo paso a esta plataforma un poco más pequeña mira ahí se va a mover violentamente pero mira esto se mueve porque esto sigue sobre agua entonces como les decía estamos viendo esos cambios cosas que muy pocas veces vemos y estamos hablando de una bajante histórica del río Paraguay excelente Mariano será hasta el próximo contacto hasta luego señores bueno tomamos la señal están hablando las hermanas Dennis las hijas del secuestrado Oscar Dennis no puede el estado paraguayo quedarse de brazos cruzados frente a criminales mientras existan tres compatriotas desaparecidos con la gran cantidad de efectivos de la fuerza operativa encargados de buscarlos el EPP un grupo de forajidos criminales que ponen en jaque la seguridad interna de un país hace 22 años y que hacen que el sufrimiento de tantas familias paraguayas se convierta en un dolor a cuenta gotas un dolor que desgasta un dolor que roba las esperanzas y un dolor que quema y mata por dentro criminales que se pasean a sus anchas dentro y fuera del territorio nacional y que a su paso van burlándose ya no solo de nuestras autoridades nacionales sino también de vecinos países el pasado 6 de junio con la visita de la ministra argentina Patricia Burlitz prometiendo firmeza y combate eficaz al EPP que mantiene alguno de sus miembros refugiados en el país vecino renovamos la esperanza y empezamos a ver una luz tenue al final del túnel sin embargo ese compromiso de cooperación se ha dilatado y con esta dilación también nuestras esperanzas se ven diluidas luego de cuatro años ya no buscamos respuestas promesas y vanas excusas buscamos resultados exhortamos al Estado y las autoridades a que hagan cumplir el compromiso constitucional de garantizar la libertad de todos los ciudadanos la seguridad de la población y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo el hecho de pensar que así como este sufrimiento que quema por dentro lo sentimos hace cuatro años también lo siente la madre de Delio Morínigo hace diez años y la familia de Don Félix Urbieta hace casi ocho años nos llena de temor y preocupación recordemos por último que en materia de graves violaciones de derechos humanos el Estado no solo tiene responsabilidad por acción también la tiene por omisión cuando deja de hacer lo que debe y también la tiene por adhesencia cuando permite que una situación que afecta la libertad y la seguridad siga subsistiendo durante tanto tiempo esperamos y pedimos a Dios y a María Auxiliadora que nos sigan fortaleciendo y que este sea el último aniversario sin papá que este dolor a cuenta gotas llegue a su fin pues no existe peor sufrimiento que la incertidumbre agradecemos a todas las personas que nos apoyaron desde el primer día en esta lucha con sus mensajes y sus oraciones papá si los gobiernos la justicia y las circunstancias te fallaron queremos que sepas que nosotras nunca dejaremos de buscarte nuestra esperanza sigue viva todavía esperamos porque la justicia no puede fallar todavía soñamos porque la libertad es nuestra lucha no nos rendimos ni nos rendiremos nos deben justicia nos deben seguridad nos deben libertad nos deben esperanza hay un deber que cumplir encontremos a los tres ¿qué datos ustedes recibieron de las fuerzas públicas durante estos cuatro años? bueno datos sobre papá ninguno información sobre él ninguna pueden como digo siempre no puedo decir que no se hagan búsquedas porque si se las realizan y a veces hasta nosotras acompañamos siempre cuando se hacen en el establecimiento por lo menos si alguna de nosotras siempre estamos presentes pero el resultado siempre es el mismo de papá ninguna novedad ninguna información no sabemos nada de él el sábado último se realizó una búsqueda también Beatriz si se realizó que se encontró nada lastimosamente nada ¿qué parte se realizó la búsqueda? en el establecimiento ganadero si se realizó en el lugar donde estuvieron un poco más digamos alrededor donde estuvieron los cinco días de campamento con Adelio la última incautación de celulares del buen pastor específicamente de Carmen Villara no ha arrojado nada todavía esta última vez si la última no y hasta eso tenemos que también pedir y a veces suplicar que lo vamos a hacer siempre digo nosotras vamos a hacer todo lo que podamos y hasta lo que no podamos porque todo tiene todo pues burocracia todo lleva su proceso todo tiene su tiempo y ese tiempo es lo que no se tiene entonces la autorización para que se haga la extracción de datos que días que esto que aquello y así van pasando van pasando van pasando los días y no tenemos nada a hoy nada todavía justiniano de eso ¿pero fueron informadas al menos de las incantaciones de que se realizó ahí? nos enteramos a través de los medios sí pero información no que tenemos de lo que se pueda extraer de esos de esos celulares y hasta pero que se dieron la autorización en estos días nomás ¿pero algún asistente fiscal no se acercó no le llamó? no nosotros con el que tenemos comunicación a diario es con el fiscal Pablo René Zárate que es el que nos acompaña el sábado también nos estuvo acompañando en la búsqueda que hicimos y él también pidió información sobre sobre el tema de los celulares días atrás tuvieron una reunión con el ministro del interior ¿qué fue lo que les mencionó el ministro al respecto? que se siguen haciendo cosas que se van a seguir realizando trabajo planificando y ahí lo que fuimos un poco no duras que siempre yo creo que estamos en el derecho de reclamar tenemos todo el derecho creo que nadie puede sentir lo que nosotras sentimos no deseamos que nadie pase este calvario justamente por eso es que decimos que el gobierno tiene un deber que cumplir que ninguna familia más pase por este calvario se van a seguir planificando trabajos acciones el tema de la Argentina van a seguir esos procesos que se tienen que realizar y ahí donde fuimos porque cuando él vino para antes de la Expo Norte una reunión justamente en casa se establecieron unos ítems sobre trabajos a realizar de los cuales se hicieron algunos y otros no y a eso justamente yo me referí específicamente a eso que no puede ser que tengamos que reunirnos que pase un año de nuevo para decir por qué no se hicieron o qué faltó para que no se hagan eso que antes se tiene que prever que faltan recursos porque no se puede porque no se hizo lo que la familia quedó en manos de la familia se hizo la familia cumplió con todo lo que se requirió para hacer el trabajo pero hay algunas cosas que quedaron pendientes como tecnología por ejemplo que hasta ahora sigamos pidiendo esa cooperación internacional en cuanto a drones que no se tienen o que no funcionan o que no se tiene el equipamiento adecuado para poder obtener ese resultado específico que queremos que es encontrar algo que nos lleve a los secuestrados o a encontrar a ellos Beatriz ¿Recordás la última vez que hablaste con tu papá hace cuatro años? ¿Fue ese mismo día o fue antes? Fue antes con papá ese día no hablé un día del secuestro no hablé fueron por cosas de trabajo sí y por los acontecimientos que sucedieron de todo conocimiento público el tema de las niñas el tema de la estancia pero solamente la parte laboral del establecimiento y nada más el día del secuestro no hablé con él Beatriz ¿Algún mensaje para la gente del EPP o la gente captora? Siempre a través de los medios estamos pidiendo de nuevo información sobre papá si ellos quieren negociar de nuevo porque siempre lo hacen los seres humanos son para ellos una mercancía de cambio entonces bueno vamos a volver a negociar que se polgan de alguna manera en comunicación con la familia a través del medio que ellos puedan hacerlo cartas como una vez dejaron en un establecimiento medio radiales o sea que escuchan muchos muchos medios lo que fuera que estamos dispuestas a volver a negociar bueno la transmisión en vivo y en directo de nuestro compañero Idilio Barrios corresponsal zona de Concepción hablaron las hermanas Deniz ya no quieren promesas quieren acciones quieren informaciones ya están cansadas y ya está la familia también hastiada de no obtener información de no obtener datos de no obtener resultados por lo menos desde el trabajo establecido por la fuerza de tarea conjunta al gobierno nacional y el objetivo claro de encontrarlo a don a don Denis es así es así y por ejemplo pedían por qué no se habían recurrido al uso de drones por ejemplo en aquella circunstancia cuando se daban los primeros días del secuestro o sea una investigación nuevamente muy cuestionada por la familia de don Oscar Denis Sánchez bueno actualizamos los datos del tiempo hasta ahora de la mañana 11 minutos han pasado de las 7 así está el sol apenas se lo ve está cubierto información internacional destacada sin duda proviene este fin de semana de Venezuela estuvo comparadero desconocido varios días tenía una orden de detención encima nos referimos al líder opositor Edmundo González Urrutia fue candidato por la oposición ante la imposibilidad de presentarse por parte de Corina Machado ellos aseguran que han triunfado en las elecciones sin embargo el régimen de Maduro se mantiene en el poder y señala que él fue reelecto nuevamente comenzó una cacería prácticamente de los dirigentes opositores en Venezuela y esto forzó a un asilo político es lo que pretendía Maduro es lo que pretendía Maduro este comunicar varios países se han pronunciado este es el de Chile lamenta el exilio forzado por eso es el término exilio forzado porque una cosa es que uno voluntariamente decida salir del país por alguna circunstancia Edmundo González líder de la oposición candidato a la presidencia en las elecciones el 28 de julio pasado del mismo modo Chile rechaza categóricamente la persecución hostigamiento y violencia política de la que fue objeto obligándolo a dejar su país ante condiciones que ponían en riesgo su seguridad el gobierno de Chile de Boric condena cualquier forma de represión en contra de los opositores del régimen dictatorial de Venezuela y reitera el llamado a que se respeten los derechos humanos además de Chile se sumó Costa Rica Paraguay y Perú entre los países ese es el comunicado de nuestro gobierno el gobierno de Paraguay lamenta el exilio forzado se repite el término exilio forzado del mundo González Urruti ha causado por la persecución y hostigamiento del régimen venezolano a la oposición Paraguay reitera su compromiso con el pueblo de Venezuela reclama el respeto irrestricto a los derechos humanos a las libertades fundamentales de los venezolanos y apela a la restauración inmediata del estado de derecho cuál es digamos la pretensión de Maduro para formalizar la perpetuidad en el poder es que llegue el 10 de enero llegar al 10 de enero en que se va a hacer el no es cambio de mando sino que el acto protocolar donde él una vez más pretende asumir o seguir en el cargo el comunicado de la OEA también dice a un mes y 10 días de las elecciones el régimen no solamente ha fallado en producir la menor violencia la menor evidencia de resultados electorales sino que ha forzado al exilio del candidato en mundo González Urrutia todo ha sido conforme se esperaba de ellos hace unos días decíamos que era ridículo que se hubiera esperado elecciones libres justas y transparentes de ese consejo nacional electoral como es ridículo esperar justicia en los diferentes actores del sistema de justicia este es el comunicado de la secretaría general de la OEA fíjense el tenor del pronunciamiento no tiene ningún ese rigor que caracteriza los pronunciamientos de cancillería no 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 trata de usar el término ridículo a ver dice el proceso electoral que no ha terminado todavía debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasado asuma la presidencia de la república así habló el abogado de Edmundo González Urrutia para la cadena internacional CNN y esto decía hemos tratado de mantener durante las últimas tres semanas la máxima defensa de los derechos e intereses de Edmundo González Urrutia frente a la persecución judicial persecución de tipo fiscal y todas las acusaciones que se estaban haciendo en su contra llegó un momento en que se le presentaron citaciones por parte del ministerio público se le libró una orden de aprehensión y durante todo ese tiempo el mundo González Urrutia se mantuvo firme en esas circunstancias de mantenerse en Venezuela sin embargo llegó un momento como bien lo indica María Corina Machado en un post que publicó en su red social en que su vida corría peligro es precisamente porque la integridad física y la vida de Edmundo González Urrutia corría peligro que se determina su salida de Caracas que se produjo en un avión de la Fuerza Aérea Española él había sido ahora nos enteramos que estuvo en la embajada española en Venezuela ya refugiado estuvo también en la embajada neerlandesa en Caracas también refugiado y ayer se dio esa operación quirúrgica de traslado porque realmente la vida de González Urrutia corría serio riesgo y ahora solamente queda Corina Machado y algunos otros referentes de la oposición es lo que pretendía Maduro de hecho o tomarlo preso o quizá darle otro fin incluso o lograr que salga del país y consiguió su propósito bueno 7 la mañana con 24 minutos que el lunes tenemos hoy a ver una rápida imagen de afuera a ver un rápido recorrido por el tema del humo me preocupa y mucho como cuesta respirar mira esa imagen tremenda tremenda zona botanera también bueno vamos rápidamente hasta la zona de Boquerón Infante Rivarola veamos imágenes de la situación a esta hora de la mañana esto es la sede castrense si la sede castrense bueno queremos saber cómo está la situación en Infante estamos haciendo un recorrido por el Chaco en la frontera misma con con Bolivia la escuela patria Chaco doña Mirna Romero como está buen día si buen día con su amigo va a imaginar la situación un poco otro lado hay mucho humo también por ahí hay incendios también en tu zona doña si exactamente nosotros estamos lejos ya de la frontera nosotros estamos en el kilómetro 620 entiendo y el humo arrasa con todo ya viento norte no la viento en calma pero la visualidad en la humo o ya rápido a la escuela a la escuela a la escuela funcionar y no tengo combate con si gracias a dios funciona bien pero hay mucha enfermedad si gripe peste diarrea con vómitos a la a la escuela ni a las estadounid no 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 ya en el centro de salud o o y copa sí o funcionar o funcionar pero en el de la posada de un lado ya siempre estamos atrasados en ese tema de homicidio hay siempre entenderos doctores que vienen pero no cuentan con los remedios necesarios si vos tuvieras calificar tu zona tu situación ahora cuál es el chaco en ese sector va el lado falta vean en cuanto a la ayuda el tema del estado agua y bueno nosotros mismos acá en Ascencia no carecemos de agua porque tenemos tajamares y no carecemos de la sequía y en varias comunidades hay necesidad sí la patria la patria sí no y allá el límite con Bolivia ellos son los que marcan ahí la soberanía paraguaya doña mía haré mando que voy por otro lado ahí prácticamente ya como un año porque el año pasado 53 milímetros de lluvia nomás tuvimos prácticamente un año más de lluvia un año más porque el año bajó en septiembre el 11 de septiembre vino la lluvia la más grande que estoy hablando de 53 20 30 más de modo pero eso es poco tú por acá ahí se compite entonces la 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 campo sí está jodido ya la situación bueno doña mina te agradecemos muchísimo muchísimo tu aporte tu video y tu participación también sí cualquier cosita oreña tú dale muchas gracias bueno 27 7 con 47 de la mañana 19 grados de temperatura y esta imagen que realmente genera mucha tristeza mucho humo cubre la ciudad de Asunción una de las patrulleras más afectadas durante este enfrentamiento entre adictos personas que estaban en contra de un procedimiento antinarcóticos ojo que derivó en la detención de la esposa del mano derecha del clan Rotella y que estaba encargada ella de distribuir la droga crack específicamente en zona de Pantanal uno de los puntos de referencia ahora bueno acá van a ver ustedes esta patrullera que es la que no puede avanzar porque en total 11 9 a 11 patrulleras fueron afectadas ayer durante este procedimiento acá esta patrullera tenemos el ambiente de cómo se escuchaba el momento en el que la reventaban el colegio detención de tres personas y acá ya iban los intervinientes recuerden como caballo de Troya ingresó un colectivo un bus y de ahí empezaron a despegarse los agentes de la Policía Nacional fuimos hasta la comisaría cuarta una de las tantas porque se solicitó apoyo a la 17, a la 16, a la cuarta más las fuerzas tácticas y operativas quedó así en estas condiciones inclusive los proyectiles aún se encontraban dentro del habitáculo del vehículo, acá las piedras acá está la piedra, una de las piedras, es que como salió corriendo el conductor salió acelerando, todos estos proyectiles quedaron adentro como prueba inclusive porque toma intervención la fiscalía, reventada y ahí nos hacemos la pregunta y es la siguiente, ¿cuántas comisarías con cuántas patrulleras cuenta la comisaría cuarta por ejemplo? porque esta hora va a quedar hoy inutilizada por unos días, deben cambiarle el parabrisas, algo de chapería, si es que hay plata, si es que hay presupuesto para repararla, no es un problema mecánico puede estar operativa rápidamente pero fíjense hoy lunes no estará en circulación ese es un problema para la comisaría porque no se va a completar al menos un circuito en cuanto a rondas y guardias acá y podemos ver que están violentos afortunadamente y no le preguntamos al comisario pero hay que revisar alguna que otra patrullera porque inclusive pudo haber disparos desde el otro bando desde el bando de los malos entre comillas pero así quedó esta patrullera de la comisaría cuarta durante este enfrentamiento que se producía en el barrio Pantanal acá otro video de lo que pasaba ayer a la mañana tempranito Estados Unidos con la humanidad y con Oh, no, 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 ¡Hola, qué rada! ¡El tenemos que parar la pierna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue teniendo teléfono celular! ¡A qué jugamos con el servicio! En fin... No se entiende. ¡Suscríbete al canal! Se eliminan los giros a la izquierda. El primer esquema que nos muestra acá, esto viniendo de la zona de compañía Hu Hu Hu, del lado de San Bernardino. El conductor que quiera ir hacia Cacupé o ir hacia el este, ya no puede hacer ese giro a la izquierda. Acá le mostramos qué es lo que tiene que hacer. Tiene que tomar el carril derecho, apuntar hacia San Bernardino, avanzamos. Apuntar hacia San Bernardino, fíjense, va a ir avanzando hasta dónde, hasta esta rotonda que está en Curuso Pablito. Y ahí, ahí hacer la rotonda y venir hacia el Cerro Cacupé. Entonces, ese es el retorno a Ciudad del Este de Cacupé. Gente que sale, repito, de San Bernardino. Este es el otro tramo, los que vienen de Pirayú por Ascurra. ¿Qué tienen que hacer? Ya no pueden girar acá a la izquierda y venir hacia Asunción. No, tienen que tomar nuevamente la derecha, carril derecho, irse hacia Cacupé y les muestra hasta dónde. Hasta, fíjense, hasta el kilómetro 48 y medio, donde está prácticamente la pista de frenado de emergencia. Allí hay una rotonda. Allí tiene que hacer la rotonda y bajar de vuelta, cruzar de vuelta a este punto y venir hacia Ipacaraí o Asunción o como quieran. Esto rige de este ayer. Se anulan los giros a la izquierda, solamente el semáforo da este-oeste, norte-sur y nada más. No se puede hacer ningún giro a la izquierda. Con esto se pretende, digamos, que permanezcan menos tiempo los vehículos en el semáforo en la zona de Pedroso Ipacaraí. Estamos implementando, tenemos personales acá en el semáforo, porque desde hoy las 0-0 se eliminaron los giros a la izquierda, tanto los que circulan por ruta 2 como también los que circulan por las traversales. Entonces estamos orientando a aquellos conductores de vehículos que quieran girar, que salen las traversales, que quieran girar a la izquierda, que tienen que continuar su viaje derecho. O, en todo caso, retomar hasta el 48. Misma cosa también, los que salen de acá de UAU que quieran ir a cada cupé, tienen que girar a la derecha y retomar hasta el kilómetro 44. Misma cosa, la gente que viene de la capital, que quiere entrar a UAU, tiene que ir hasta el kilómetro 48, hasta el retorno ahí. Misma cosa también, la gente que viene de cada cupé, que quiere girar camino a Pirayú, entonces también hasta el kilómetro 44. Los aparatos semafóricos, la luz roja como la luz verde, tienen un tiempo. Ahora la luz roja da 20 segundos y la luz verde está dando 65 segundos. Anteriormente, ¿cuánto tiempo tenía la luz roja? Anteriormente, la luz roja tenía 60 segundos y la luz verde tenía 70. ¿Bastante reducción entonces por el lado...? Sí, bastante reducción. Esto se da justamente para evitar el tiempo de espera y, digamos, es como para paliar este tipo de situaciones que se vinieron dando, no solamente una vez, solo que la última vez ya fue bastante grave, ¿verdad? Pero ya hubo antecedentes. Así mismo, es para tratar de paliar un poco ahora estos giros a la izquierda que se estaba haciendo anteriormente, entonces para dar más libertad. Para los semáforos, para la luz verde, para que puedan circular más rápido. También vemos que se colocaron estos... New Jersey. Sí. New Jersey de plástico son estos. Sí. Para bloquear por completo ese carril que da como para girar. Esto se va a bloquear, se van a colocar New Jersey de cemento en la semana. Esto está totalmente bloqueado. Los giros a la izquierda está totalmente prohibido. Tenemos carteles, señores que indican, tanto acá en el semáforo como también acá en los New Jersey, que indica que están prohibidos los giros a la izquierda. Bueno, 8 con 1. Fiscal Pablo Zárate, ¿cómo le va? Buen día. Buen día a tu audiencia. Gracias por atendernos, fiscal. Bueno, si nos puede explicar un poquito el operativo que se venía desarrollando en los últimos días en torno al caso Oscar Dennis. Sí, efectivamente. Ya vamos, porque no me lo explico. Estoy realizando a vosotros. Un ratito, doctor, te vamos a llamar de otro número enseguida. Tenemos problema. Sí, hay inconveniente con la comunicación. Sí, hacía referencia él a este operativo que ya estuvimos comentando, mostrando también en videos e imágenes. Más de 11.000 hectáreas decíamos de intervención ayer de recorrido. Y habría que ver cuánto realmente es lo que se reporta. 11.000 metros cuadrados. Pero 11.000 metros cuadrados es apenas una hectárea. Una hectárea, 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Por eso me voy a preguntarle mejor a Pablo Sánchez, fiscal del caso. Está de vuelta. Fiscal, decía, ¿este operativo qué se hizo este fin de semana? ¿Esta? Sí, efectivamente, el día sábado 7 y domingo 8 de la semana realizamos una nueva búsqueda. En este caso, el momento, el inicio, la información que nos pueda dar con la semana. No se costó la semana. Estamos teniendo cierta dificultad. Ese sector que estamos mostrando nosotros ahora, es un sector medio descampado, medio limpio. ¿Ese forma parte de la estancia Tranquerita? ¿Y qué estaban buscando ahí con los machetes en la zona fiscal? Esa es una zona que me pueden ver ustedes en la gráfica, dentro del predio de la práctica Tranquerita. ¿Sí? Nosotros, hasta la fecha, estamos realizando varias búsquedas con distintos elementos que utilizamos para la búsqueda. Actualmente tenemos una tecnología que requiere que el suelo esté prácticamente, digamos, limpio para poder realizar un mapeo del suelo. Por ello es que se ve en la gráfica que eso se ha adecuado el terreno para realizar esa búsqueda. Y la limpieza es muy importante, digamos, para un mapeo correcto en ese sentido. Ah, ya, ya, ya. Fiscal, ¿esa es la misma zona donde coincide siempre el relato de Adelio o van extendiéndose por sectores? Y vamos realizando la búsqueda siempre sobre hipótesis de posibles recorridos que haya hecho el grupo criminal. Pero toda esa hipótesis siempre, obviamente, se fundamenta ya en los datos, en felinos, a lo largo de todo este proceso. Y principalmente también en la declaración de Adelio, ¿verdad? Entonces, se tiene un cúmulo de elementos, se analiza, digamos, ese posible recorrido que tiene en cuenta el suelo, la fresura del bosque, o sea, toda la zona ambiental, parte de la geografía, que nos determina, digamos, una hipótesis de posibles recorridos y es en esa zona que se viene realizando la búsqueda. Pero siempre dentro del predio y en la estancia tranquilita. ¿Este tipo de trabajo van a proseguir ahí en la zona fiscal? Siempre estamos realizando este tipo de trabajos. Una vez que se analice, digamos, todos los análisis de cómo puede ir avanzando, actualmente tenemos ya otros puntos, otros recorridos establecidos para poder realizar este nuevo ajuste de exploración en el lugar. La familia reclamaba, ¿por qué no se recurrió ya hace tiempo en tecnología como el uso de drones, por ejemplo, doctor? Sí, efectivamente, existen los reclamos de la familia, que es una familia, digamos, por las autoridades, también de acuerdo a las posibilidades del supuestario. Obviamente, todos los reclamos ya están en su derecho. Nunca va a bastar todo el trabajo que nosotros venimos realizando hasta el punto. Lo vemos con el paradero del señor Oscar Dely. Pero en esa tarea nos encontramos siempre con el compromiso y la voluntad de seguir buscando el poder para esta familia. Pero usted tiene comunicación fluida con la familia, ¿no, fiscal? Totalmente, totalmente. Trabajamos conjuntamente. Ayer estuvo la señora Lorena Dely acompañando, digamos, todo este proceso de busqueaje. Toda la información, todo el trabajo que se va a realizar se hace con exclusiva, digamos, entendimiento y cooperación por la familia. ¿Qué superficie, fiscal, se puede decir que pudieron monitorear, verificar, por ejemplo, este fin de semana? Hasta la fecha llevamos, digamos, mapeados aproximadamente 20 metros cuadrados. ¿Dos hectáreas? Dos hectáreas. Ya. Bueno, fiscal, gracias por el tiempo. Habla, Bruno. Muchas gracias. Adiós, señor Pablo Zárate, agente fiscal de la zona de Concepción. Comunicate con nosotros al 0985-300109. Y a propósito de amores que matan, hay ladrones que pueden hacerlo con machete. Porque sí, estuvieron a punto de herir gravemente a un joven al que despojaron de su motocicleta. Sí, a machetazos o intentos de machetazos. Manifestó que fue despojado de su motocicleta, punta de arma blanca, por parte de una persona, quien rápidamente se iba a la fuga al lugar. Inmediatamente y con las características brindadas por la víctima, los patrulleros realizaron un recorrido por el lugar. Lograron ubicar al biciclo con el acompañante y ya con otro sujeto también. Quienes huyeron primeramente, pero luego fueron perseguidos y reducidos y abandidos. ¿La víctima reconoció la motocicleta como su motocicleta? La víctima reconoció su motocicleta y al conductor como uno de los autores, quien ya se encontraba en ese momento acompañado por otra persona y quien también fue abandido. ¿Tú personas con antecedentes, comisario? A ambas personas con antecedentes y hechos similares, con denuncias por hechos similares. ¿Tenían machete en su pueblo? A ambos tenían un machetillo y un arma blanca tipo puñal en una cartera que fue incautada. Imágenes de un importante despliegue policial en la zona de San Lorenzo. Allí está el compañero Raúl Guarín en instantes con nosotros con todos los detalles de este operativo. Ahora están desarrollados. Bueno, señores, mientras disfrutamos de un rico café. Yo vamos a ver que tomé el café y ahora estoy con el mate y así, mate café. Es rico. Yo ya tomé mi café también. Sí. ¿Qué tenemos? ¿A ustedes les gusta esta banda? Los Rolling Stones. Claro, claro. Bueno, un día como hoy, señores, de 1965, hace bastante tiempo, hace bastante tiempo, ya casi 60 años, este tema llegaba al número uno en las listas en Reino Unido. Un single que es quizás el más afamado de esta banda. Ya en la actualidad con este videoclip, por supuesto. Claro, ¿ya suena? ¿Ya suena? Escuchemos. Vamos. 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 Bueno, hablamos ahora de la detención de un hombre. Él tiene antecedentes por distribución de drogas, sin embargo, llamaba la atención que portara con él una réplica, ¿sí? Por lo que se presume que la utilizaba para perpetrar hechos ilícitos. Estamos hablando de la réplica de un arma. Sí. Escuchemos. Dos sujetos estaban a bordo de un Kia Sportage, entonces le interceptaron y procedieron a revisar sus antecedentes de la persona. Al verificar el antecedente del conductor, ya saltó que el mismo contaba con una orden de captura por rebeldía, por lo cual se procedió a la detención del mismo, por lo cual se procedió a la detención del mismo y la aprehensión de los dos sujetos que lo acompañaban. A consecuencia de eso se le trasladó hasta la sede de la comisaría 11, donde se procedió a la verificación del rodado donde ellos estaban circulando y si se pudo ubicar esta arma, una réplica de arma de fuego, como así también estos dos bolsitas de polio de tileno conteniendo presunta cocaína. También se incautaron celulares, billeteras. Un reloj también y el resultado de la prueba de la cocaína dio positivo a la cocaína. ¿No trataron de justificar la tenencia de la réplica? Y el conductor dijo que había traído de hacia el Chaco esta réplica que se descompuso supuestamente y tenía entre su vehículo. Esa es la manifestación del conductor, ¿verdad? Y los otros sujetos son sus amigos, ¿verdad? Pero de igual forma nunca se sabe qué intención tenía realmente esta gente. Avanzamos 8 con 16 de la mañana. Está Joel López ahora desde Ciudad Presidente Franco. Joel, buen día. Silvio, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Colegio Moisés Bertoni en Presidente Franco. Los padres decidieron tomar la institución y vamos a conversar con ellos justamente. Vamos a saludar a este señor, a este padre de familia. Señor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuál es el pedido de esta nación? Buenos días para usted y a la audiencia. El pedido que estamos pidiendo es la intervención de la Escuela Moisés Bertoni y la posterior destitución de la directora. ¿Cuál es el motivo? El motivo en primer lugar es, en primer lugar, malversación de fondos. Y hace aproximadamente dos años que nosotros estamos luchando con esto, ¿verdad? La directora siempre nos dice que no le llega la gratuidad a la escuela. En otra ocasión se nos dijo que su cédula estaba vencida. Ella nos dijo que por eso no podía retirar la gratuidad. Y este año, mientras presión de muchos padres, de repente aparece la gratuidad. Pero al final sale y dice que no puede retirar esa gratuidad porque justo Buenobank y otro banco se estaban fusionando y que por eso no se podía retirar la gratuidad. Nos quiso hacer de tontos a los padres y a los alumnos también porque todos sabemos que la gratuidad del MEC viene por el Banco Nacional de Fomento y no por Buenobank. Bueno, queriendo tapar todo esto de falco que hizo la directora, a todos los alumnos del tercer ciclo se le obligó a vender 20 rifas obligatorias a 10 mil guaraníes cada uno sumando 200 mil guaraníes por alumno. Supuestamente en un proyecto emblemático. ¿Y para qué era eso? Para que se hermoseara el tercer ciclo. Queriendo tapar el desfalco que ella hizo le obligó a los niños a vender rifas. Y bien es sabido que por la constitución, también por el MEC, se prohíbe la venta de boletas o rifas a menores de edad. Y esta es, por ejemplo, la rifa que se estuvo entregando a los chicos del tercer ciclo. 10 mil guaraníes cada rifa y 20 rifas por alumnos. Y aquí están todos los chicos que pueden confirmar si es cierto o no. Sí, cierto. Por eso estamos pidiendo la destitución inmediata de esta directora. Vamos a recorrer la institución. A ver, hay más todavía. Esta es la recaudación total de este proyecto emblemático. 29 millones 580 mil guaraníes. Muchas gracias. Ahí está uno de los padres también conversando con nosotros, compañeros. Y esta es la situación dentro de esta institución educativa. De esta manera arrancan esta semana, este lunes. Y bueno, una jornada que también vamos a ver en qué termina. Porque hay estudiantes aquí abordando poder ingresar a clases. Pero ya vemos que hoy, por lo menos, la jornada educativa va a estar suspendida. Señor, singular protesta. Gracias, gracias, Joel. Hasta luego. Hasta luego, señor. Ampliamos detalles de este allanamiento. Raúl Guarín, ¿cómo estamos? Además, qué embajero. Silvio, saludos a todos los televidentes. Estamos nosotros aquí en la zona denominada Pantanal. Pero en este caso, para un procedimiento de la municipalidad, del Ministerio Público. Que están incautando máquinas tragamonedas que no están habilitadas. Para que se pueda, en este caso, utilizar. Para que se pueda jugar aquí en este local. Y de esta manera ya van alzando 12, 15 máquinas. Por lo que tenemos contabilizados y un buen contingente policial ya acompañando este operativo. Para de esa manera evitar lo sucedido ayer. Justamente, no es en esta zona específicamente, un poco más abajo. Pero, para evitar cualquier inconveniente, ya están teniendo una fuerte custodia policial. También está acompañando este procedimiento la fiscal Iries Ávila. Está también el asesor jurídico de la municipalidad de Lambaré. La denuncia en específica que recibieron aquí en la zona es que muchos niños ya estaban viniendo a jugar este tipo de juegos de azares. Y es por eso que llegaron aquí hasta este lugar para tratar de llevar todas estas máquinas que no están habilitadas. Incluso vemos a personas de la CODENI que llegaron también. Y, según lo que nos decía el asesor jurídico de la municipalidad de Lambaré, es que las personas ya sabían que estaban incurriendo en ilícito. Y es por eso que no protestaron y empezaron a entregar todas las máquinas que se encontraban aquí en el sitio. Vamos a conversar nuevamente. Ahora estamos en vivo para C9N, doctor, para que nos pueda hablar acerca del procedimiento. Bueno, como lo he manifestado anteriormente, este procedimiento es ya resultado de un proceso que se había iniciado hace meses atrás en conjunto con la CONACSAR, el Ministerio Público, la Municipalidad de Lambaré y la Policía Nacional. Entonces, este es a los efectos de precautelar, por sobre todas las cosas, el interés superior del niño, de la criatura, y como así también tratar de buscar mecanismos de solución a que estas empresas dedicadas a esta actividad regularicen su situación legal, porque la mayoría no tienen registro de la CONACSAR, como así tampoco no tienen patente comercial. Ninguno de los locales en este caso ha intervenido. Hay algunos sí, otros no. Gracias, doctor. Gracias por sus palabras de esta manera, hablando con nosotros con respecto a este procedimiento. Y vemos también a la fiscal, Irides Ávila, incluso con su chaleco antibalas, que se está utilizando para este procedimiento que siempre suele ser conflictivo en estos lugares, pero hasta ahora se está llevando con normalidad todo el procedimiento fiscal, policial de la Municipalidad de Lambaré, de la CODEN y también quienes llegaron hasta este lugar. Dos locales que ya fueron intervenidos y de esta manera están realizando ya el acta del procedimiento y también ya empezaron a levantar todas las máquinas que se encontraban en estos locales, Silvio Alexis, compañeros. Para precisar, nomás el local de donde se retiraron esas máquinas, porque sabemos que pululan a nivel país esas máquinas. He visto ahí un saloncito, no sé si es un local de juego de azar luego, o este comercio. De este comercio, unos cuantos, porque atrás es donde tenía, es detrás de prácticamente los bicicullers. Se encontraba... O sea, una bodega... Y acá en este... Anelso, traga moneda. Exactamente. Y en el local que mostraba anteriormente Anderson, donde dice incluso prohibido menores de 18 años. Funcionaba como una especie... ¿De casino, hombre? De casino. Ajá. Exactamente. O sea, sería un casino ilegal también entonces. Sí, no estaba habilitado para, de esa manera, explotar estos juegos de azar aquí en la zona de Lambaré. Y ya se llevaron todas las máquinas. Algunas que otras personas protestaban por esta intervención, pero no pasó a mayores, afortunadamente, Silvio Alexis. Sí, señor. Bueno, es una práctica a nivel país, digo. Yo quiero saber quiénes fabrican, por ejemplo, estos... Estos aparatitos. Estos aparatos. Estos aparatos. Sí, está ahí. Increíble la cantidad de gente que recurre a esta práctica. Gracias, Raúl. Hasta luego. Un placer. Hasta luego, señor. Bueno, hablamos ahora de monadas. Y esto es cierto y es positiva la noticia en cuanto a la recuperación de dos especies. En este caso de una, pero son dos ejemplares de una especie que habitan nuestro país en zona boscosa. Algunos están escapando de su hábitat natural porque ya no existe. Sí. Don Silvio tuvo la experiencia del rescate de un carayaz que estaba destejando su casa. Y estos son los carayaz que... Pero es que verigo, así fue. Es cierto, es que levantan las tejas, Don Silvio. Sí, y remueven, por lo menos. Y son pesados. Sí. Y... ¿Vos tenés el hogar? ¿Vos tenés el hogar? Y fueron rescatados y están en proceso de recuperación. A mí me llama la atención el más grandote. Una tremenda cicatría en la espalda. He visto, ché. He visto. Bueno. ¿Qué es lo que? Recuperándose. Ya no están... Oga, Ari dice. No, ya. Están enjaulados. ¿Y qué están comiendo lechuga? Sí. Verdeo. Sí, está bien eso. Son herbívoros. Hervívoros y fructíferos. Él tiene cara de triste. ¿Y qué pasó ahí? Esa es su placa. Esa es su placa. Bueno. A ver. En este caso son dos carayaz. El que vieron primero el negro es un carayaya adulto. Negro. Perdón. Macho. Verdad que le decimos negro. Se pensó mucho para ponerle el nombre, ¿verdad? Pero, bueno. El tema es... Le parece que le cogió un poco la cámara porque recién estaba súper bien. Él es un animal que fue rescatado. Ambos animales fueron rescatados por el MADES. Solemos trabajar con el MADES. O sea, la Fundación Marilloren ayuda también a través de un convenio con el MADES. Entonces, lo que hacemos es primero evaluarle al animal y de acuerdo a eso ver si es que le podemos liberar de vuelta, ¿verdad? Este carayá macho de color negro, como te mencioné, posiblemente esta semana entrante ya estaría otra vez siendo liberado. Se le comunica al MADES. Entonces, en conjunto con el MADES nos vamos a ir y le liberamos a este animal. Después le tenemos a Villeta, ¿verdad? Se le puso así el nombre para poder saber de dónde vino. Vino a la ciudad de Villeta. Los vecinos le avisaron al gente del MADES. Le trajeron acá, a través de la Fundación Marilloren. Y, bueno, comenzamos. Aparentemente, el animal se cayó a un árbol y supuestamente fue mordido por varios animales, por varios perros. Pero no encontramos lesiones graves externas. Pero sí, lógicamente, al llegar se le hizo una sedación, se le hicieron los análisis correspondientes. Y sí, en la parte radiográfica encontramos varias lesiones que pueden ser... Son dos hipótesis por el momento, porque es muy temprano todavía para poder dar un diagnóstico definitivo. En el brazo, por ejemplo, el lado izquierdo del macho, que está rasurado, eso es justamente por cuando se le hizo la vía para poder hacerle las medicaciones, tomar la muestra, hacerle el suero correspondiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que ven esa parte pelada de repente. No es que tenía una herida o que... Fue lastimado. Claro. También por estrés, inclusive ellos se suelen lastimar, se arrancan el pelo o se crean heridas, ¿verdad? Bueno, está en buenas manos con la atención que requiere el caso, ¿eh? Y no es para menos destacar siempre el trabajo de la gente de buena voluntad que trata de... Son voluntarios, voluntarios. Sí. Por recorrida de esos voluntarios. Y hay muchos aún sueltitos y esto va a ser peor cada día. Con los incendios. Los incendios provocados y mientras sigamos derribando árboles para construir supermercados o fábricas, esta va a ser una constante. Así es. 8 con 30. Ah. Vos sabés que me viene a la memoria el momento épico. ¿Épico? Es cuando presentábamos el primer caso del... Está pasando ahora en Marriobrero. El monito. Carayá. Ajá. Sí, y nos hicieron eternos en una página de memes. A ver. Ya. Carayá, a ver. Oga, ari, oga, ari, oica, i, oica, i, saque carayá, saque carayá, o un supe, o un supe. Bueno, eso está pasando ahora en Marriobrero. Vamos a ver si, ya que nos están viendo desde la municipalidad, se puede estar... Nosotros hablamos acá con archivos, ¿sí? Sí, cuando me dijeron a mí que este... este carayá estaba recorriendo, senté la vida, sé que no me faltaban a la verdad. Oye, o Correa, Lambaré, San Lorenzo, Ere, Ere, A. Hasta que se quedó sin arbolitos, ¿eh? Y se quedó del mío porque tiene la cicatriz ahí en la espalda. Y sí, machito. Y entonces, ¿qué? Sí, también. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 una consulta ya del INERAM por diferentes cuadros gripales que van presentando ya las personas a raíz de esto y la complicación que se da principalmente en los alérgicos y así también en los asmáticos, compañeros. Nata, es importante tener este tipo de referencias y hay gente que evidentemente a pesar de las recomendaciones igual hará su rutina por una cuestión de disciplina también, pero lo recomendable es no, lo recomendable es no. Así que a cuidarse, pero por sobre todo a cuidar nuestro medio ambiente, buscar las alternativas y algo en lo que voy a insistir es en que no se queme basuras. Por eso, 8530109, el número de denuncias para también canalizar alguna que otra o evidenciar alguna que otra persona que esté quemando basuras, Nata. Yo, Alexi, te cuento que todos los días paso por la costanera, a ver, costanera... Norte. Norte. En mediaciones del puente, héroes del Chaco. Todos los días veo que se quema basura en ese sector, pero todos los días de lunes a lunes. Es impresionante y no hay ningún control, ninguna sanción por parte de la municipalidad, más de fiscalía del medio ambiente. Y todos los días vas a ver la inmediación del puente héroe del Chaco cubierto de humo. Bueno, Nata, gracias. Gracias, completo reporte. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema para que ustedes dimensionen también la gran cantidad de jóvenes con interés en conseguir trabajo. Se patentizaba este fin de semana en el campus de la UNA, Centro Nacional de Computación, 1.564 jóvenes estaban habilitados para rendir este examen de admisión para la Cámara de Diputados, para un cupo de poco menos de 30, me parece. Y repito, 1.564. Los resultados dicen que ya fueron publicados esa misma tarde. Ahí está la página www.cnc.una.py para tener la lista de los que ingresaron. Aparecerá seguramente el número de cédula. Pero, repito, solo 50 mejores puntajes tendrán la posibilidad de acceder a un puesto laboral por contrato en la Cámara de Diputados. Lo que decían este fin de semana estos compatriotas, con ganas de trabajar. Estoy con un trabajo en la docencia, pero no en el área en el que me recibí, ¿verdad? ¿Y en qué te recibís? Yo soy licenciada en nutrición. Tengo consultorio privado, pero vine a probar. ¿Cuesta encontrar trabajo en el ámbito de la nutrición? Y la verdad que, bueno, para lo que es la función pública, el hecho de los hospitales públicos donde de repente a mí me gustaría, la verdad que sí. O sea, yo ya presenté varias carpetas, varios hospitales, y creo que cuesta un poquito. No hay muchas oportunidades, digamos, en el área de enfermería, por lo menos no hay muchas oportunidades. Yo en todo el año estuve pendiente de ver si había llamado, pero nada. ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Probaste llevando? En muchos lugares, pero no tuve oportunidad, digamos. ¿Qué respuesta recibiste? Y ninguna, no hay una respuesta, digamos, a ese tipo de pedidos que puede haber de la parte de la enfermería, por lo menos como nosotros que no tenemos oportunidad. A mi hijo le vengo a acompañar, sí. Se presenta para perfil 5. ¿Y cuál es ese perfil? Eh, creo, bueno, él es ingeniero electromecánica y está con maestría ahora, ¿verdad? Y creo que el 5, no estoy muy segura, ¿verdad? Pero sé que es para el aula 10, ingeniero electromecánica. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 27 ayer cumplió, sí. ¿Y ya estaba trabajando en otro lugar, señor? Ya estaba trabajando, ¿verdad? Pero tenía un sueldo mínimo. Imagínese siendo un ingeniero electromecánico, ¿verdad? Con un sueldo mínimo. ¿Pero qué vamos a hacer? Paciencia, porque la oportunidad es muy poca en Paraguay. ¿Qué especialidad tiene tu hijo? Abogada. ¿Es abogada? Sí. ¿Qué tal? ¿Ella ya estaba trabajando antes? Sí, estaba trabajando antes, sí. ¿Y cómo evalúan un poco esta posibilidad de la Cámara de Diputados? Y yo creo que es una buena oportunidad para la juventud. Depende de ellos nomás allá. ¿Y se va con transparencia? Sí, con transparencia. Necesitamos mucho apoyo también de los que están arriba, ¿verdad? Por lo que estamos lanzando nosotros solitos, ¿verdad? Y ojalá se nos dé esta oportunidad. Bueno, las mamás en este caso acompañando a sus hijos. ¿Escuchaban que se ponen una mamá con un hijo ingeniero electromecánico recibido por la UNA? Mira que los salarios a los cuales ellos van a acceder no son los mismos salarios que ganaban. Que van a acceder a la UNA también. No, los salarios de hecho ya se estaban publicando y tampoco eran muy altos. Podemos mostrar una referencia nomás, una referencia nomás de la página, a ver, de la página www.cnc, a ver. Increíblemente. 1.1.py. Esa es la página. Ahí está. Concurso público de oposición. Esto ya se visualiza, ¿eh? Mira que algunos, yo no sé si se presentaron o no se presentaron, pero hay una cabeza. Yo creo que los que tienen cero no se presentaron. ¿Verdad que sí? Aunque sea un puntito, vas a hacer... 40 es el máximo que veo hasta ahora. Acá, 40. ¿De 100 puntos, eh? 41. De 50. Ah, ya, ya, ya. Ok. Bueno. Esa es la primera página y está ordenado por... Orden alfabético. Orden alfabético. Orden alfabético. Y que aparezca el cero no necesariamente quiere decir que esa persona haya hecho puntaje cero, sino que no se presentó también en la posibilidad. Sí, eso es lo que estábamos indicando. Bueno, pero la gente, los interesados, lógicamente, esa misma noche habrán ya mirado, ¿verdad? Pero está allí. Hay que ver quiénes son los mejor puntuados y, bueno, y le deseamos éxito, ¿verdad? Claro. Hay que ver por cuánto tiempo el contrato, ¿verdad? Porque apenas es un contrato. Claro, no, no. Por ahí nombramiento y nada. Vamos a desglosar esto para saber los perfiles específicos. Claro, eso sí es que uno no está vinculado a algún parlamentario, porque el parlamentario tiene sus cupos. Persiste esa práctica perversa. Con el famoso tema, ahí está, la frase del cargo de confianza. Ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Qué rápida pasó esta jornada. Realmente, che, realmente me sorprende, ¿eh? La primera hora fue medio lenta, pero la segunda ya voló. Y voló, voló. Y nosotros volamos a la pausa, ¿qué les parece? Dale, pues. La mañana vamos cerrando el reporte matinal, varios temas que van a tener continuidad en C9N. ¿Tema de incendios? ¿Habría más procedimientos con respecto a uno antidrogas en Lambaré? Sí. Hablando de eso, vos hablabas de un apellido Huerta. Huerta Leguizamón es el apellido de este hombre de 37 años de edad. En marzo de este año, él había sido detenido en un operativo en Puerto Pabla. Ahí cerquita nomás. Cuando eso tenía arresto domiciliario justamente por microtráfico. Y cuando eso fue detenido por su presunta implicancia en el crimen de este comerciante en Capiatá. ¿Recuerdan ese video de circuito cerrado? Es cierto. Dos delincuentes. Hay un vehículo de por medio. Sí, sí, sí. Bueno. Él está en emboscada en el sector de Padre de la Vega. Esperá. Ahí está. Pero tenía, había sido un celular. Nuevamente. Sí. Le requisan el celular y ahora está bajo aislamiento. En una condición de cierre definitivo. De castigo. Sí, sí, sí. Una especie de castigo. Aislado. Sí. Aislado. Pero... Ese procedimiento es en base a la operación que él venía realizando desde la cárcel con ese teléfono. Así mismo. La zona de Pantanal porque la mujer detenía a su pareja. Así mismo. Seguía manejando el negocio desde adentro, entonces. Es así. Gestionando todo. Es así. Vamos a ver qué repercusión tiene esto a nivel del sistema penitenciario. Incendios en el Chaco. Sí. Imágenes apocalípticas. Van llegando inclusive más reportes desde la zona, principalmente de Chocoreca. Hay imágenes. Habrían personas indicadas como las que quemaron intencionalmente y eso se suma al fuego que ya está viniendo de Bolivia, al fuego que ya está viniendo de Brasil. Es así. Avenida Venezuela que dicen que desde hoy se cierra un tramo. Estuvimos temprano pero todavía había circulación libre. Por horas de la ANDE. Por 30 días. Con todos los inconvenientes que esa situación va a generar. Un mes. Tanto tiempo. Y sobre el accidente de tránsito que se produjo sobre la avenida, la autopista Silvio Petirosi, su intersección con Sudamericana. Lugar en donde semanas atrás, días atrás, se produjo un fatal accidente. No arrojó víctimas que lamentar. Sí. Sí es aparatoso. Exactamente. Más de un vehículo involucrado. Sí tiene cierta espectacularidad la imagen. Sí. Sin embargo, afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Mario también tiene para redundar. Señores, en el porte ya estamos palpitando lo que va a ser el duelo de mañana ante Brasil. 20-30 la cita a Estadio Defensores del Chaco. Se estima que estará lleno el estadio. Y si es que falta vender ese remanente de entrada, sobre la hora se va a liquidar. La gente va a querer ver ese partido entre Paraguay y Brasil. Mucho viniendo mañana acá en zona de Sajonia. Sí, un montón. Y repetir las posibles bajas. Las posibles bajas. Andrés Cubas, que todavía no se recupera la lesión en el hombro. Se lo va a guardar hasta el último minuto. Álvaro Campuzano, que se suma justamente por esta lesión que tiene Cubas. Para estar allí de reserva. Y luego podríamos ver allí a Matías Villasanti, a Miamogadilla. Hay que ver qué variantes tiene Gustavo Alfaro para este encuentro. Y hablando de Gustavo, el que no va a estar por acumulación de amarillas es Gustavo Gómez. No por lesión, pero sí por acumulación de amarillas. Nosotros hoy cumplimos la cabalidad de la recomendación de permanecer encerrados por el tema de la densidad del aire. Sí, tenemos que salir con tapabocas. Con tapabocas inclusive. A ver, Amalia Cutillo, de Barrio Obrero a Sajonia, ¿te costó respirar? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Sí, bastante. Más ayer que hoy. Se sentía bastante en el transcurso de todo el día, ¿verdad? Sobre todo estar en el patio. Hasta estar en el patio, que suele ser un lugar de relax, donde uno puede respirar tranquilamente, me costó bastante. Y creo que esa sensación de agotamiento, de fatiga, es producto de lo que estamos aspirando también. Cuesta, cuesta trabajar, cuesta respirar, cuesta realizar actividades, cuesta moverse. Es así. Bueno, Amalia, hoy se recuerda también cuatro años del secuestro de don Oscar Dennis, sus hijas. Ayer, de hecho, hubo una conmemoración eucarística en la iglesia de la ciudad de Concepción. Esta mañana, un anuncio, una conferencia de prensa también, donde ellas piden acciones más concretas al gobierno, a las autoridades. Cuestionan varios aspectos de esta investigación deficiente también, por falta del uso de tecnología. Veíamos y hablábamos con el fiscal Pablo Zárate este fin de semana con un equipo. Estuvieron verificando ahí con algunos machetes, un sector que se tuvo que limpiar previamente. Estuvieron haciendo trabajo de medición, pero hasta ahí nomás no hay nada concreto. Yo las siento como olvidadas, que ellas creen por lo menos que están olvidadas por el gobierno. Y en este sentido digo nomás, compañeros, qué importante es la comunicación y ese lado humano. Porque si bien posiblemente sigue el proceso, tampoco pongo mi mano en el poder decir, sí, seguramente siguen investigando. Igualmente que alguien sea el vocero que se acerque, que no sean ellas las que tengan que estar tocando las puertas, sino que alguien se acerque al gobierno y les diga, miren, estamos haciendo este trabajo. Obviamente no se puede entrar 100% en detalles por todo lo que tiene que ver con la tarea investigativa, ¿verdad? Pero igualmente darle esa tranquilidad, un poquitito. Por lo menos esa esperanza, para esa esperanza, sí. No creo tampoco que ellas imaginen que su padre está todavía con vida, pero sí que por lo menos puedan recuperar esos restos y darle esa cristiana sepultura, que es lo que ellas están esperando. La misma situación por la cual está atravesando la familia Urbieta, la mamá de Delio Morínigo, y esa incertidumbre. Y mencionabas muy bien esta situación. Muchos por lo menos ya le pudieron dar una sepultura digna a sus familiares, pero vivir con esa incertidumbre. Claro, es lo peor. Pero creer, o por lo menos asumir que ya no está, sin embargo, tener esa necesidad de decirle, chao papá, chao hijo, realmente ha de consumir a esas familias. Y aún así siguen luchando, por eso siempre destacamos el hecho de que salgan a dar declaraciones, el hecho de que se mantengan fuertes a pesar de una adversidad y a pesar de todo eso que les iba mencionando previamente. El no saber, el no saber. Y así como los del EPP quieren saber o piden información sobre la hechita, como por otras menores en su momento, ya están las grandecitas ya ahora. Bueno, están sufriendo lo mismo que, o la misma situación que ellos hacen padecer a las familias. Son lo que yo, son lo que yo tengo, son lo que yo tengo inclusive la idea clara de que ellas ya son integrantes también del grupo criminal, que fueron ideologizadas ya las pequeñitas. Agregando un poquito más, uno de los colegas en la conferencia de prensa le hacía la consulta, si en la última incautación que hubo en el Buen Pastor con respecto a estos celulares de Villalba, no encontraron nada con respecto a Oscar Denny y no hay información. Claro. Eso iba, no hay esa comunicación. O sea, hicimos este procedimiento, incautamos los celulares, se hizo la pericia, pero no encontramos nada. Que alguien te diga, ¿verdad? No, no hay nada. O sí encontramos esto, pero más adelante vamos a proceder a darles más información al respecto. Pero nada. No hay ese lado humano, ese tacto que debería haber con las víctimas y que, por supuesto, que es necesario. Y también... Costa que el Ministro del Interior habla bastante. Y sabe hablar. Bastante, pero últimamente ando muy calladito. Bueno, también vamos a tocar otro tema. No sé si ustedes estuvieron el fin de semana por la costanera o por el puerto. En nuestro caso estuvimos por el puerto y impresionante la bajante del río Paraguay en 120 años histórico, lo que estamos viendo. Sí, 0.89 negativo es hoy. Hoy es hoy, sí. Y vamos a estar hablando también con expertos al respecto. Correcto. Bueno, ya. Permiso. Adelante. ¿Está para el cargo, Ben? 9.3 de esta mañana marcamos los títulos y ya estamos contigo.